Gracias por ser parte de esta gran cultura sonidera. Gracias a ustedes, la verdad agradezco mucho la oportunidad que me dan, agradezco mucho a toda la dirección, un saludo al señor Zamora, la verdad que agradezco mucho que me den la oportunidad y espero, yo creo que ya nosotros estamos en la parte final de nuestra trayectoria, yo creo que después de 44 años ya nuestro cuerpo y nuestra familia dicen es momento de descansar, pero mientras eso suceda yo creo que vamos a dar todavía noches majestuosas.